Hoy, en la voz de los especialistas, Marta Ramírez Montoya es una de las 12 enfermeras que estará en la zona 0 del Hospital General Regional de Charo del Seguro Social, enfrentándose al COVID-19. Nos confiesa sus miedos, sus retos y le pide a la sociedad que se quede en casa y no arriesgue a nadie. Mi nombre es Marta Ramírez Montoya, soy enfermera especialista en terapia intensiva del Hospital General Regional número 1 de Morelia, Michoacán. ¿Qué es COVID? Pues realmente no sabemos qué es COVID. No lo hemos visto. Un paciente como tal, confirmado, no hemos tenido en el Hospital de Charo. Sabemos que presentan tos, fiebre, cefalea, dificultad respiratoria, pero yo como enfermera no he visto un paciente como tal. No quiero decir con esto que no exista, sí existe, claro que existe. Por eso les pido que se queden en su casa. Un paciente ante mis ojos no lo he tenido. Si ustedes no se quedan en casa, yo creo que mis ojos presenciarán muchos de estos pacientes. Para ser una de las enfermeras que voy a estar en las áreas de COVID-19. Son áreas aisladas del hospital, donde va a estar el grupo de enfermería, neumología, médicos internistas, mis compañeros de inaloterapia. Seremos un equipo de aproximadamente 4 a 5 personas que estaremos al cuidado y en la atención de estos pacientes que presenten COVID-19. En la terapia intensiva llega cualquier paciente que esté grave desde que se golpeó la cabeza y necesita una cánula en su garganta para poder respirar. Los pacientes con COVID propiamente necesitan un tubo para seguir respirando porque es una neumonía. Es decir, que sus pulmones se ponen blancos totalmente y no pueden jalar el suficiente aire, entonces es necesario ponerles un tubo. El reto es atender un paciente con COVID. El resto de los padecimientos los conocemos, tenemos un tratamiento, tenemos un manejo. Sabemos a qué nos enfrentamos. A COVID vamos ante algo desconocido, ante algo que nunca jamás habíamos visto, ante algo que no tiene cura. Como enfermera lo veo como superar un miedo, afrontar muchas adversidades, trabajar en equipo con el resto de mis compañeras, con el resto del equipo multidisciplinario. Y yo sé que si todos hacemos las cosas bien, como los marcan los protocolos, que si nos cuidamos, más allá de ser compañeros, nos cuidamos como seres humanos, yo creo que todos vamos a estar bien y que pronto nos volveremos a abrazar. Sí, hay mucha gente que dice que el COVID es un invento del gobierno o no sé, un producto biológico que alguien creó. Sea lo que sea, yo sé que está latente, yo sé que está ahí, yo sé que mucha gente ha muerto por esto. Y todos los que nos dedicamos al área de la salud, ya sea por vocación, ya sea por superación personal, pero estudiamos para algo y estudiamos para hacer el bien común. Pues les confieso que tengo miedo, tengo mucho miedo, pero yo sé que, les repito, si hacemos las cosas bien, como lo matan los protocolos, si extremamos aún más todas las precauciones, yo sé que todos vamos a estar bien y que vamos a salir de esta y que lo podremos contar como una anécdota. Esta es la tercera de una serie que La Voz de Michoacán le ha preparado para que usted esté bien informado.